Hola amigos, bienvenidos. Comenzamos el Ojo Curioso. Vamos a compartir la próxima media hora con muchas notas que estuvimos generando recorriendo la ciudad de Mar del Plata. Así que quedate. El Ojo Curioso comienza así. Juan Pedro, me imagino que contento, emocionado con este lanzamiento del ciclo lectivo 2024. Hola Gonza, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Realmente muy emocionado por la participación de todos los colegios que forman la red ACAESIT, por esta convocatoria en este lugar tan especial de la ciudad, en este puente que significa más que una casa puente para nosotros, significa un acercamiento con Italia. Con muchos invitados, con la presencia de la comunidad local, de los chicos, de las escuelas. Gracias a Dios han venido todos los colegios involucrados con la italianidad, los que forman la carrera de ACAESIT y los que no y están enseñando italiano en la ciudad, que son muchos. Y todos juntos, junto a las autoridades, dirigentes, directivos, profesores, alumnos, que son los más importantes y el eje del sistema educativo, pudimos festejar y dar comienzo al ciclo lectivo italiano en Mar de Plata. Y como dijiste en las palabras, en el acto, usando el fondo de la casa del puente, haciendo este puente con Italia también. Exactamente. Nosotros aquí estamos en esta casa que simboliza un puente. Un puente que nos lleva a nosotros hacia un futuro seguro y creativo como es el colegio. Luego, este puente simboliza también una comunicación. Una comunicación entre las familias, las instituciones y los docentes. Y el puente también significa una comunicación entre Argentina e Italia. Y para eso, el ACAESIT está poniendo su granito de arena. Champiero, me imagino que muy contento, emocionado con este lanzamiento del ciclo lectivo 2024. Sí, la verdad es que esta celebración del año escolástico, hoy fue un auténtico festival de la italianidad. Hasta estuvieron presentes los del Club de la Vespa Italiana, que nos dieron una nota de color muy divertida. Y claramente en el marco de la actividad de las escuelas, que estaban todas presentes acá. Tengo que agradecer mucho la actividad de la red de escuelas italianas, la CACAESIT, representada acá por su presidente, Juan Pedro Zampini, y por la secretaria, Gabriela Prior, que son como el alma inspiradora de esta capacidad proyectual que tiene la red de escuelas italianas. Y como dijiste en el discurso, también es importante el idioma, la lengua y la cultura. Y también se ve con el tema de las Vespas, con las canciones que cantaron. Sí, traté de explicar esto, que estudiar la cultura y el idioma italiano no es intentar de aprender algo que esté lejano de acá. Al contrario, al revés, es una forma de volver a tomar conciencia de una parte importante y profunda de la identidad. Argentina tiene una identidad que está basada en la presencia italiana. Y es como un viaje de vuelta estudiar italiano. Aparte que el estudio del italiano siempre es muy divertido. Le recordaba que es el idioma que inventó la canción y por eso mismo lleva consigo esa capacidad de diversión. Y este año, este ciclo electivo, este año escolar, con muchos proyectos, me imagino. Sí, como siempre, fueron mencionados por las alumnas que eligieron unas páginas. Son muchas las actividades que definen el calendario de la red de las escuelas italianas. Y lo que hay en ese marco es necesario subrayar el hecho que el celebrar el inicio de un nuevo año escolar es como una primavera, una primavera humana. Y acá estamos escuchando el ruido de la Vespa, del club de las vespas italianas que se están haciendo con sus colores y su perfumes de Italia. Acá es IT, asociación civil de asistencia a las escuelas italianas de Mar del Plata y Zona, por la difusión y el enseñamiento de la lengua y de la cultura italiana, con el sostén del Ministerio de los Afarios Esteres y de la cooperación internacional de Italia. Organizar un evento nunca fue tan fácil. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Garay Multiespacio, 380 metros cuadrados donde encontrarás juegos y diversión en cada momento de tu evento. Garay 3148, teléfono 223-673-3234. Jardín Maternal y de Infantes Mis Manitos, Colegio Nahuel Guapi. Creemos en una educación que integre el saber académico, la práctica de los valores humanos, el cuidado del cuerpo y el control de las emociones. Para más información, contactanos al 223-521-1779. On Broadway, Dance Studio, de Agustina Martínez y Agustín Giardini. Taller de movimiento para niños de 3 a 5 años. Comedia musical y dance a jazz para niños, adolescentes y adultos. Abierta la inscripción. Estamos en el Plaza Club. Falucho 2953, teléfono 223-675-2798. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes, ¿cómo te va? La verdad que muy bien. Bueno, una vez más, visitando Sky Videojuegos, como siempre, para hacer un repaso por el mundo de los videojuegos, para conocer novedades, lanzamientos. Nos han salido muchos títulos puntuales, fuertes, este último mes. Así que estamos con los títulos clásicos, ¿no? El FC 24 de fútbol, por supuesto, que es uno de los que más se vende. Al igual que, bueno, puede ser el GTA V, Red Dead Redemption, Avengers, el Cuphead, que es el de los jueguitos de las tazas. Básicamente son los juegos que más salen en lo que es PlayStation y, bueno, en lo que es Nintendo Switch, el Zelda y los Mario, que siempre van saliendo jueguitos nuevos y es lo que más se va moviendo de esas. En lo que respecta a PlayStation y Xbox, como hablamos siempre, ¿la posibilidad del juego físico, la descarga digital? Sí, como siempre, es decir, están las novedades, juegos físicos nuevos, juegos usados y las descargas digitales para todos esos juegos. Estamos viendo que hay un montón de juegos usados, una gran variedad de títulos. Sí, justamente lo que siempre le decimos a la gente, que si tiene juegos que ya no los usa o que los probó o no le gustó, los pueden traer y los dejan en parte de pago, pagando una diferencia por un usado o por alguno nuevo. Y como mencionamos en todas las notas, por supuesto, van a conseguir todas las consolas aquí en Sky Videojuegos. Sí, por supuesto, arrancando de las máquinas más viejitas, UnFamily, Sega, la RetroSticky, que es la que venimos hablando siempre, que tiene 10.000 juegos retro y se conecta directamente a la HDMI con dos joysticks. Máquina de Play 2, Play 3, flasheada con los juegos. Play 4 usada y en lo que es la nueva generación, Xbox Series S y Series X. PlayStation 5, el modelo Slim, que es la nueva, y de Nintendo Switch, tanto la Neon clásica como la OLED, que es la que tengo acá. Qué bueno, que esta es una joyita, es una edición limitada de Zelda, el modelo OLED, como te decía. Esta tiene la característica de que tiene una pantalla de 7 pulgadas contra los 6.2 pulgadas que tenía el modelo anterior. Memoria interna de 64 GB contra 32 GB de la otra. Y la pantalla OLED, que realza muchísimo todo lo que son la parte de los colores y los negros mucho más profundos. Que eso, bueno, es lo que le da esa calidad de imagen muy superior a la otra. Y siempre, entre alguna consola usada, estén atentos a las redes, que publicás cuando ingresan y se van rápido. Sí, tal cual, publicamos, bueno, tanto en Instagram, Facebook y en el estado de WhatsApp. PlayStation 2, que vienen personalizadas, ya con el flasheo en la Memory Card y un pack de 20 juegos cargados en un pendrive de 64 GB. La Play 3 ya también con flasheo y depende el modelo, la capacidad, perdón, del disco rígido. Algunas máquinas con 30 y otras con 40 juegos ya cargados. Y PlayStation 4, en este momento tenemos el modelo Slim de Untera. Y un clásico de Sky Videojuegos desde hace más de 20 años, el servicio técnico. Sí, por supuesto, seguimos siempre con el presupuesto sin cargo, por supuesto, todos los trabajos con garantía. En todo lo que es los joysticks, que es lo que más se está haciendo últimamente, más que nada comparado con los valores de uno nuevo. Y bueno, todo lo que es las limpiezas y pasta térmica de Play 4, o las reparaciones, cambios de disco rígido, las fichas HDMI o los encoders de video, que generalmente es lo que más se terminan rompiendo. Y también el flasheo de la PlayStation 3, que por lo que vale un juego físico, le haces el flasheo y ya viene con tres juegos incluidos, que bajás costos muchísimo. Y aparte que hay mucha más variedad de juegos para cargar en forma digital que los físicos. Y van a encontrar en Sky Videojuegos la línea más completa de accesorios para todas las consolas, PC. Sí, bueno, igual que con las consolas, es decir, los joysticks, más que nada, desde Family, Sega, Wii. Y bueno, ya pasando después, Play 2, Play 3, Play 4 y Play 5. Los modelos de Joy-Con y Pro Controller para Nintendo Switch, igual que los cargadores. Y bueno, lo que es joystick, cámaras, base cargadora, todo lo que es para Play 5. Y lo que son joysticks para Xbox, Series S, Series X y One, por supuesto. Y en la parte de PC, tenemos todo lo que es una línea de auriculares, teclados, mouse gamer, la línea Red Dragon, HyperX. Y también líneas más estándar, como puede ser Genius o Noganet. Jorge, ¿qué te parece si dejamos las vías de contacto de Sky Videojuegos? Bien, como siempre, nos pueden encontrar acá en el local, Belgrano 2545, entre Córdoba y Santiago. Al WhatsApp, 223-305-1302. O en redes, tanto Facebook como Instagram, como Sky Videojuegos. Jorge, muchísimas gracias por esta nota e invitamos a la gente a que se acerque aquí a Sky Videojuegos. Bueno, Gonzalo, gracias a ustedes y bueno, acá los esperaremos. Todas las novedades del mundo de los videojuegos las encontrás en Sky. Consolas, videojuegos, accesorios, servicio técnico. Sky Videojuegos, Belgrano 2545. Seguinos en nuestras redes sociales. Colegio Perito Moreno, una alternativa en crecimiento en Punta Mogotes. Nivel inicial con extensión horaria. Nivel primario, Nápoles 2542. Seguinos en nuestras redes sociales. Magic Kids, un nuevo salón de fiestas en la zona sur de la ciudad. Inflable de competencia, cancha de fútbol inflable, plaza blanda y muchos juegos más. Magic Kids, Avenida Fortunato de la Plaza, 3335. Teléfono 223-542-9860. Formá parte del cambio. Sumate a Brewer, Taekwondo School. Y descubrí una manera diferente de entrenar Taekwondo ITF. Para chicos y chicas, a partir de los 3 años. Disfrutá de un entrenamiento de prueba. Nos encontramos en Corbeta, Uruguay, 4150, Barrio Alfar. Y en AGP Club, Avenida de los Trabajadores, al 800. Escribinos por WhatsApp al 223-582-2778. Sabemos que te gusta participar en sorteos y ganar muchísimos premios. La forma de hacerlo es a través de nuestra cuenta de Instagram. Buscanos arroba el ojo curioso. Participá de nuestros sorteos y entérate de novedades inéditas que compartimos con ustedes a través de esa red social. Ahora quédate porque el ojo curioso sigue de esta manera. Morina, ¿cómo estás? Bien, hola Gonzalo, buenas tardes. Bueno, una vez más, visitando el Colegio San Jerónimo en esta oportunidad del nivel inicial. Y disfrutando de dos clases de teatro. Exactamente, de la sala multiedad y sala de cinco. Estamos con un proyecto en realidad que lleva todo el mes de marzo y un tramo de abril. Que tiene que ver con los juegos tradicionales que quizás con el equipo de la escuela veníamos viendo que hay cosas que se van perdiendo. La rayuela, el elástico, canciones, el arroz con leche. Y desde el área de teatro quisimos recuperar un poco todo eso. ¿Cuál es el objetivo que persigue el jardín con esta propuesta? El objetivo en esta primera instancia tiene que ver con trabajar en los desplazamientos de los chicos, el armar una ronda, el trabajar en línea, en poder observar a los compañeros. Aprender jugando sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra expresión corporal, en grupos, en subgrupos. Imagino que los alumnos, los chicos están esperando el día de la clase de teatro. Sí, la verdad es que les gusta. A medida que avanzan las clases se van interiorizando y se van sintiendo más cómodos en ese espacio que no es el mismo que el espacio de la sala que quizás ellos están más acostumbrados. Y es muy interesante también ver cómo en casa se nota que retoman muchas de las actividades. La mayoría de los juegos son juegos que las familias de los alumnos y las alumnas del jardín ya hacían esto que decía. El lobo está, la canción del arroz con leche, de la farolera, del sal de ahí chivita chivita. Son cosas que empezamos a trabajar en el jardín, que el jardín da el disparador, pero que también es importante que la casa después acompañe y que sea un juego en familia también. Y qué importante, ¿no? Que el jardín, que el Colegio San Jerónimo tenga en cuenta la materia de teatro, la propuesta de teatro. Sí, para mí es súper importante porque si bien en el jardín todo está relacionado con el juego, el teatro les da la posibilidad de jugar desde otro lugar, conociendo otro tipo de juegos, conociendo su cuerpo en otro espacio que es totalmente distinto al de la sala. Y este siendo el tercer año se va observando cómo hay cosas que en los chicos ya empiezan a adquirirse y que se pueden ir profundizando, ¿no? Bueno, Morena, muchísimas gracias por esta nota y por dejarnos ser parte de esta linda clase. Bueno, Gonzalo, gracias. Un placer poder compartir con ustedes y con la gente que lo mira todo esto. Colegio San Jerónimo. Más de 30 años de trayectoria. Nivel inicial, primario y secundario. Benito Juárez, 350. Seguinos en nuestras redes sociales. LOL Eventos. Donde la magia se hace realidad. Nuestros espacios están diseñados para que cada festejo sea único y especial. Vení a conocer nuestro salón y comenzá a planear tu evento. Rejón, 4.988, esquina Tejedor. Búscanos en Instagram como arrobalol.eventos. Licenciada en psicopedagogía, Isabel Fernández. Diagnóstico y tratamiento de dificultades de aprendizaje. Atención educativa de niños con trastornos del espectro autista. Apoyo a la integración escolar. Acompañamiento en los procesos de aprendizaje y sociabilización. Atención por obras sociales y particulares. Teléfono 223-531-8837. Arcoiris, el salón de fiestas de Sierra de los Padres. Un salón pensado para compartir un momento que quedará guardado en tu corazón. Inflable de competencia, cama elástica, plaza blanda y muchos juegos más. Arcoiris, Luis Barreto, 1133, Sierra de los Padres. Arcoiris, Llegio, Chacá. 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 Arcoiris, Llegio. Arcoiris, Llegio, Chacá. Soy Mei-Ling Li. ¿Me visto como quiero? Digo lo que quiero. Las 24 horas durante todo el año. Lo sé, es muy loco. Pero no tengo tiempo para juegos. Dijo, listo, Dijo, Llegio. ¡Este va a ser el mejor año de todos y nadie se interpondrá en mi camino! ¡Genial! ¡Mei Mei! ¡Baja a desayunar! ¡Ya voy! ¡It's gonna be me! ¿Todo en orden, hija? ¡Soy un apetoso monstruo rojo! ¡Ay, no me mires! ¡Solo vete! ¿Ya pasó tan pronto? ¿Qué cosa dijiste? Nuestros ancestros tenían una conexión mística con los pandas rojos. ¡Es un chiste, ¿verdad? ¡Esta peculiaridad es herencia de nuestra familia! ¡Eres tan tierna! ¡Qué loco! Siempre quise tener una cola. ¡Soy un monstruo! ¡Te queremos, Mei! Eres nuestra chica. ¡Eres tú! Cualquier emoción fuerte deja salir al panda. ¡Abi, pégame! ¡Ah! 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 ¿No ves lo peligroso que es? ¡Vas a empezar a emocionarte y te convertirás en panda! ¡Ah! 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 ¿Te la puedo? ¡Ah! 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 Tal vez me gusta esta nueva yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Niña de mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No, espera! ¡Ah! 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 Caravana Eventos, un nuevo salón de fiestas con espacios pensados para grandes y niños. Gran casa laberinto, tobogán con pelotero, rampa de escalada, inflable, cama elástica y muchos juegos más. Vení a conocernos La Rioja 3042 entre Alvarado y Avellaneda. Búscanos en Instagram como arroba caravana punto eventos. Jardín de Infantes, El Reposterito. Más de 40 años de trayectoria. Salas de 3, 4 y 5 años. Abierta la inscripción a toda la comunidad. 9 de Julio, 5063. Teléfono, 223-533-5096. World Kids Multiespacio, un nuevo salón de fiestas con 320 metros cuadrados de pura diversión. Inflable, laberinto de dos pisos con pelotero. Zona gamer y muchos juegos más. World Kids Multiespacio, Avenida Luro, 4167, casi San Juan. ¿Todavía no te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Búscanos, somos El Ojo Curioso. Y ahí vas a poder ver este programa todas las veces que quieras y compartirlo con tus amigos y familiares. Así que búscanos en YouTube y dale click a la campanita para enterarte de las notificaciones. Ahora seguimos con esta nota. Jorgelina, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Gonza? Bueno, la verdad que muy bien. Visitando el nuevo Morumbí Eventos por primera vez. Este salón que tiene mucha trayectoria, muchos años en nuestra ciudad. Pero que ustedes son nuevas dueñas hace muy poquito y bueno, lo están cambiando. Sí, así es. Abrimos las puertas el primero de marzo. Estoy yo junto a Val. Estamos creando un espacio para que cada evento sea único. Lógicamente el clásico de Morumbí, en este caso nuevo Morumbí Eventos, es la parte infantil con un montón de juegos. Sí, así es. Tenemos lo que es el escalador, lo que es el pelotero con laberinto, la plaza Montessori. Además contamos con lo que es pantalla gigante. Tenemos escenario para realizar karaokes, un lugar de nenas con disfraces. Y también tenemos lo que es la cancha de fútbol, que bueno, que puedan venir tanto los nenes como las nenas y hacer el festejo en conjunto. Una excelente oportunidad para que combinen las dos cosas, el salón, que está buenísimo y súper equipado, con la cancha de fútbol de césped sintético, ideal para que hagan un poco de deporte también. Sí, así es. Aparte, bueno, cuando vienen con el tema de lo que es la cancha, tenemos la Copa del Mundo para que los nenes puedan recrear ese momento. Tenemos las pecheras para que ellos puedan crear también sus partidos de fútbol. Y además de los juegos que mencionaste, Jorgelina, el salón contando con un inflable de competencia que está espectacular. Sí, así es. Contamos con un inflable de competencia, el cual le encantan los niños. Y bueno, la animadora lo utiliza siempre para que sea parte principal de lo que es el evento. Y como estamos viendo las imágenes, el salón es muy amplio y con un sector para los adultos separado para que estén más tranquilos, pero a su vez con un vidrio para que puedan ver cómo se desarrolla el evento. Sí, la idea fue esa, que los adultos tengan su espacio, puedan estar cómodos y puedan disfrutar también de lo que es la fiesta. Y el salón está ideal para realizar una matiné. Tenemos como propuesta hacer el tema de que es matiné con barras de licuado. Además tenemos lo que es la plataforma 360. Contamos con robots de LED que estuvimos pensando en hacer algo diferente. Entonces lo que tenemos y proponemos es hacer que sea la mamá, el papá o cualquier familiar quien se pueda poner el disfraz de LED. Y también el nene o la persona que festeje el cumpleaños o haga cualquier evento social. Con un espacio ideal para que puedan bailar con muchas luces. Contamos con un espacio de baile. También, como ya había dicho antes, el tema del escenario para realizar karaokes. El tema de la pantalla gigante para poder visualizar videos. Y aparte, otra cosa que trajimos, que nos pareció súper novedoso, es el ventilador 3D. Que va a estar en todo lo que es el evento prendido, personalizado, con quien es en esta oportunidad, va a ser el agasajado. Y además, si llega a haber alguna temática, este ventilador lo que nos permite es que ese personaje salga de lo que es la pared. Y el salón es un multiespacio que se adapta a la realización de todo tipo de eventos, inclusive eventos de adultos. No solo nos enfocamos en lo que es cumpleaños infantiles, sino también realizamos lo que es matiné, eventos sociales, eventos para adultos. La idea es que se comuniquen con nosotros, nos comenten qué tipo de evento es y poder personalizárselo según lo que necesiten. Jorgelina, ¿qué te parece si dejamos las vías de contacto del salón para aquellas personas que están viendo la nota y quieran conocer un poquito más? Sí, dale. Nos encontramos en Pampa y Moreno. La entrada es por Moreno. Además, contamos con Instagram, que es Nuevo Morumbí. Y bueno, se pueden comunicar también al WhatsApp, que figura en pantalla. Bueno, Jorgelina, muchísimas gracias por esta nota e invitamos a la gente nuevamente a que se cerque aquí a Nuevo Morumbí Eventos. Sí, así es. Esperamos a todos a que puedan venir a conocer el nuevo espacio, a que nos puedan conocer a nosotras y las nuevas propuestas. Así que muchas gracias, Gonza, por venir. Nuevo Morumbí Eventos. Un nuevo espacio pensado para que tu evento sea algo único. Laberinto con pelotero, escalador, plaza blanda, plataforma 360, robot LED y mucho más. Vení a conocernos. Nuevo Morumbí Eventos. Moreno, esquina La Pampa. Colegio María Auxiliadora. Somos casa, patio y capilla para crecer y aprender. Nivel inicial, primario y secundario. Bolívar, 4783. Teléfono 223-425-9554. Tu próximo evento es en Star Blue. Cumpleaños infantiles, matines, 15 años, bodas y todo tipo de eventos para adultos. Star Blue, Santiago del Estero, 3799, esquina Mateu. Teléfono 223-576-5018. Gabriela, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? La verdad que muy bien. Bueno, presentes en este ciclo de cine italiano aquí en el Museo Mar. Así es. Como nos tiene acostumbrado, el consulado cada año realiza un ciclo de cine que empezó en esta oportunidad en el mes de marzo con el film de Fellini, Otto Mezzo. Y acá estamos para la segunda película del ciclo, muy importante para las escuelas. Se trata del film de Pupi Abati, Dante. Esta película la estuvieron proyectando también en las escuelas que forman parte de la CAESI. Así es. Por eso es importante, porque nuestros alumnos ya la han visto. Y ahora, esta vez, es para el público en general. Es un film en el cual Pupi Abati, con el personaje que realiza Sergio Castellito, en el personaje de Boccaccio, recupera un poco el recorrido después de la muerte de Dante de este autor que conoce a varios personajes de la Divina Comedia buscando a la hija de Dante para entregarle un dinero. Como hablamos siempre, el italiano es el idioma, pero también la cultura. Así es. No podemos enseñar la lengua si no enseñamos la cultura. Es por eso que la presencia de cualquier film, libro, conferencia que tenga que ver con la vida de Dante es tan importante para nosotros para divulgar su obra y cómo nació en la lengua italiana. Y la gente que esté viendo la nota, que esté atenta porque se van a abrir más películas. Así es. Lo importante es recordar que siempre acá en el Museo Mar, un domingo al mes, hay un film italiano, un film de los últimos años, todos en lengua original con su titulado en castellano, para que todo el público pueda comprenderlos. Y bueno, son películas premiadas, películas reconocidas internacionalmente. No duden en consultar los sitios tanto del Museo Mar como del Consulado de Italia. Ahí tienen el horario que es siempre el mismo, los domingos a las 18 horas y van a tener información de qué film se proyecta. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por esta nota. Gracias a vos, Gonzalo. Bueno, que tengan un muy lindo domingo y los esperamos otro domingo más el mes que viene para la proyección de un film italiano. Instituto Loris Malaguzzi Jardín maternal y de infantes, nivel primario y secundario Proyecto educativo inspirado en la pedagogía Reggio Emilia Rivadavia 3628 Seguinos en nuestras redes sociales Tu próximo cumple es en Isla Hipopótamo Y llegamos al último bloque del programa de hoy. Como siempre, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y estar ahí del otro lado. Nos vemos la semana que viene. Acá los espero para compartir un nuevo programa del Ojo Curioso. Chau, chau.